Y el Real Madrid celebra su liga número 36 en Cibeles con miles de camisetas blancas en la capital española. Miles de personas abarrotan desde primera hora de la mañana la plaza de Cibeles para celebrar el 36º título de la Liga del Real Madrid en una jornada festiva que ha contado con aficionados y que ha culminado con la diosa Cibeles portando la bufanda y bandera del equipo. Muy orgullosas. Gracias Real Madrid, nos está dando una felicidad inmensa. Sufrimiento pero bueno. Cuando juega el Madrid se apara el mundo. Porque este es un triunfo muy importante para el Madrid y yo creo que merece la pena venir por lo menos una vez a celebrarlo. El Madrid es el mejor del mundo y todo el mundo lo sabe. Una emoción grandísima. Es que en casa lo vivimos mucho. Y la verdad es que sí, mucha emoción. Los de Carlo Ancelotti han recibido en la ciudad el trofeo que la acredita como campeón de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha y desde las 10 de la mañana han emprendido sus visitas institucionales. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, han aprovechado para halagar al equipo. Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos. Es el reflejo de la sociedad mestiza y abierta de Madrid con una cartera internacional donde no hay más criterio para ser fichado que ser el mejor. El 36º título de liga que gana el Real Madrid. Un título extraordinariamente merecido. Así, el presidente de la Real Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado que esta sepa la liga de la Superación. Este es el Real Madrid, un escudo capaz de conseguir aquello que puede parecer imposible y que representa en definitiva una actitud ante la vida. Hoy estamos convencidos de que el sufrimiento de sus compañeros lesionados a lo largo de estos meses ha sido para este equipo un motivo de superación y de orgullo. Por su parte, el capitán madridista Nacho ha puesto la bufanda del equipo a la diosa Cibeles y ha celebrado junto a la afición el título tras proclamarse campeones de liga la semana pasada.